Alerta. Rusia declara la guerra híbrida a Reino Unido. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Regálame tu comentario. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es muy serio mis amigos, queramos o no reconocerlo, desde mi punto de vista. Ya empezamos la Tercera Guerra Mundial, en donde el ser humano se mezcla con las máquinas para lograr su cometido. Es decir, como en las películas de ciencia ficción, solo que esta vez es en la realidad. Y esto va a causar una escalada mayor a nivel mundial. Dios nos ampare si no se termina esto pacíficamente. Mis amigos, así lo advirtió el director general de la empresa Black Ops Partners, Cassay Fleming, no somos conscientes de ello, no lo entendemos, pero está alcanzando su punto de máximo apogeo. El Kremlin acusó a Londres de llevar a cabo la iniciativa y de coordinar en el ofensiva con drones a la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol, un suceso que obligó a Rusia a llamar la embajadora británica en Moscú, Deborah Bronner, para que prestara declaración sobre lo que ocurrió. De hecho, Rusia señaló que los instructores militares británicos entrenaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el manejo de drones navales para que realizaran dicha ofensiva. Después de lo que ha acontecido en los últimos días, Rusia ha declarado el conflicto híbrido a Reino Unido. El conflicto híbrido hace referencia a los métodos modernos y no convencionales de librar conflictos en diferentes campos como la política o la economía, e incluso en el ciberespacio. Por otro lado, según la OTAN, el conflicto híbrido incluye actos de revolución, migración, corrupción política y propaganda divisoria para generar hostilidades entre la población de un país. Asimismo, incluye también campañas de desinformación y de manipulación de información por parte de un país para justificar sus acciones. A pesar de esto, fue el Kremlin quien acusó a los países occidentales de lanzar un conflicto híbrido total contra Rusia. Un hecho que se produjo debido a las sanciones económicas que Rusia recibió tanto de Washington como de Bruselas. Es difícil predecir cuánto durará todo esto, pero está claro que las consecuencias las sufrirá todo el mundo. Y tú dime, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu opinión y hasta una próxima emisión. Muchas gracias.